Hola, soy Efe y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a celebrar que llevamos un año en YouTube. Para empezar, bueno, el vídeo, os tengo que dar las gracias por haber visto mis vídeos, por darle like, por suscribirte, y si no estás suscrito, pues suscríbete ahora, y compartir los vídeos con tus amigos. Eso es lo primero, ¿vale? Lo segundo sería que lo siguiente, pues no hablo subido antes, porque bueno, todos sabéis que he creado mi canal el 1 y subido mi primer vídeo el 2, pero resulta que el 1 caía en lunes y el 2 en martes, y encima el martes tenía un examen, o sea que no he podido, ¿vale? Disculpadme, así es la vida del estudiante, ¿vale? No os saturéis, ¿vale? En fin, ¿qué más? Lo siguiente también que os tengo que decir es que durante todo este año he estado pensando en una nueva presentación, porque la de hola soy Efe la he visto bastante, no sé, básica, por decirlo así, porque no sé, es que es lo primero que se me ocurrió en mi primer vídeo. Hola y soy Efe, ¿sabes? Es lo que se me vino a la mente. Así que yo he pensado en algo más tipo, hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más de Efe, pero ya con entonación de vídeos, ¿sabes? No... Bueno, me tendréis que comentar por los comentarios qué tal os parece la idea, ¿vale? Porque, no sé, yo la he dejado caer y, oye, si no me comentáis nada, yo la he empezado a usar en los vídeos y si veis que os gusta, pues me la quedo, oye. Vale, luego, también os quiero comentar que me siento culpable, no solo por haber subido este vídeo cinco días tarde, sino que me siento culpable también por el hecho de que este no es el vídeo que tenía preparado. Un, dos... Bueno, pues este es el vídeo que yo tenía preparado, pero resulta que no me dio tiempo, ¿vale? Porque eso, entre el... ya os lo he dicho antes, o sea, entre los estudios, entre los deberes y entre todo, pues me han amargado la vida, básicamente. En fin, bueno, pues no me dio tiempo a terminar la película, vamos a decir película. Pero bueno, próximamente subiré un tráiler, o sea, que eso no significa que no lo vaya a subir. Aunque no vaya a ser el especial de un año, pero, oye, yo veo que ese vídeo va a estar bastante chachi pirulis de la muerte. Así que bueno, ahí os he dejado la foto, juzgarla a vosotros mismos, os voy a pedir que os suscribáis, bueno, no os pongáis así, es para que cuando sube el tráiler os enteréis, porque la verdad es que se prevé algo bastante épico. No mucho, pero oye, yo lo hago lo mejor que pueda, y si a alguien le gusta, pues bien, y si no, pues que no mire. Básicamente. Y bueno, y también quería comentar que el canal va a tener otra dinámica, ¿vale? Voy a seguir subiendo gameplays, pero en vez de empezar una serie así de la nada, pues lo que haréis será, en plan, subir un vídeo en el que salga el tráiler del juego, luego vuelve a salir el tráiler del juego, pero ahora sin sonido, y salgo yo hablando, ¿no? Y ahora es cuando digo en plan, déjame 5 likes, no sé qué, para que empiece la serie, ¿sabes? Empiezo ahí a hablar, y digo básicamente que los likes necesitamos para que arranque la serie, ¿vale? Entonces, cada 5 capítulos voy a hacer eso, voy a pedir likes en un vídeo, y ya está, y voy a, para que así no tenga que pedir likes cada capítulo, porque con series como Dianlight o Mad Max, bueno, Mad Max no pedía likes cada capítulo, pero en Dianlight sí, Dianlight se ha paralizado y Mad Max también. Te voy a dejar el link de Mad Max y de Dianlight en la descripción para que, bueno, para que lo veas y le des like si quieres, y bueno, y eso en plan te dejaré, no el último vídeo, sino toda la lista de reproducción para que te lo veas y ni siquiera sabes de lo que estoy hablando, ¿vale? Y bueno, y ya estaría, eso sería todo. Yo me despediría por aquí, la verdad, yo me suscribiría, ¿por qué, F? ¿por qué me tengo que suscribir? Bueno, pues te comento, yo antes intentaba sacar, bueno, pues las notas y el canal para adelante, pero ni sacaba buenas notas ni subía muchos vídeos, entonces, ahora lo que estoy diciendo es, de lunes a viernes estar a muerte con los estudios, y de sábado a domingo voy a estar a muerte con el canal, entonces, yo me suscribiría porque va a estar muy tocho este año el canal, el próximo especial de un año, no sé, a lo mejor reacciono a este, en plan, no sé, en plan, ¿qué ha cambiado? Eso estaría guay, ¿eh? Bueno, debería de haberlo hecho antes, pero bueno, en plan, voy a hacer un vídeo, uff, se ha caído la play, bueno, debería, en plan, a lo mejor hago un vídeo en plan, ¿qué ha cambiado en dos años? y hago un vídeo reaccionando a mi primer vídeo, no sé, no sé, bueno, eso ya lo pensaré yo por mi cuenta. Lo dicho, chicos, suscribíos si no lo estáis, dadle a la campanita porque si no, no te vale de nada suscribirte, dadle a like, compártelo con tus amigos, prepárate para todo lo que se viene en el canal, que no va a ser poco precisamente, tengo pensado unas 5 series o 6, y bueno, yo voy dejando por aquí, yo soy Efe, yo te quiero mucho, adiós.